¡Obríame! ¡Saltando! 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 ¡Bailando! ¡Sí! ¡Obríame! Olvídame, yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando Tu espada de aquí soy yo Olvídame Ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor, olvídame Olvídame, mujer Olvídame, mujer Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando Tu espada de aquí soy yo Olvídame Olvídame, ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando 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 Me hame que te llorando No quiero verte llorando En tu lado me esta mayor